Tenemos un país muy distinto al que teníamos en el 2003. Así como Todd cumplió su sueño de la red de gas, la Argentina fue cumpliendo todos estos sueños. Y las cosas no pasan de casualidad. Las cosas no pasan de casualidad, pasan porque lo tuvimos a Néstor Kirchner y la tenemos a Cristina, que con determinación, con fuerza, con inteligencia, pusieron todas las fuerzas del país al servicio del país mismo y no al servicio de afuera. ¿Saben una cosa? Hasta el año 2003 de nuestro país se iba todos los años el 5% del Producto Bruto para pagar la deuda externa. Hoy nos llega al 2% lo que utilizamos porque enfrentamos a los acreedores y les dijimos que primero estaban las necesidades de todos los habitantes de la Argentina. Uno de cada cuatro de nuestros papás, de nuestras mamás, de nuestros hermanos había perdido su trabajo en la Argentina. Y eso también hoy es un mal recuerdo y lo hemos superado con los 5 millones de puestos de trabajo que creamos juntos en estos años. La posibilidad de quienes aún no han conseguido esa parte de la dignidad que es el trabajo, que sus hijas y hijos reciban la Asignación Universal por Hijo y entonces también se puedan sentar en esta mesa de todos. Los sueños de ayer, los sueños del 2003, son las realidades del 2011. El país del 2011 no tiene nada que ver con el país que teníamos todos en el año 2003. Por eso, si seguimos trabajando juntos, no miremos para el costado. Yo les pido que sigamos trabajando juntos, que lo acompañen a Cristina Fernández de Kirchner con el voto, que lo acompañen a Daniel Scioli, que lo acompañen a Daniel Bolinaga. La Argentina no tiene límites. Tenemos mucho para hacer con optimismo, con alegría, con fuerza, sin claudicar, sin bajar las banderas. Yo les pido que lo sigamos haciendo juntos, con Cristina, con Daniel Scioli, con Daniel Bolinaga, con todos los que estamos aquí, pero sobre todo con todos y cada uno de ustedes. ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza Argentina! En definitiva, tener un sistema económico que incluya todas las actividades, al campo, a la industria, a los trabajadores. Fíjese que estamos teniendo récord de producción agropecuaria y récord de producción de automóviles. Bueno, esta es la variable distintiva en la Argentina, una economía que permite un país inclusivo. Defender lo que hemos hecho con la más íntima convicción de que hay un proyecto de país que ha beneficiado a la mayoría del pueblo argentino y nuestra tarea será, con muchísima humildad, transmitirle a la sociedad argentina la expectativa y la propuesta para los próximos cuatro años. Entonces, el cambio ya empezó. El cambio empezó el 25 de mayo del 2003. Lo está profundizando Cristina. Y no nos podemos dormir en lo logrado. El pueblo siempre quiere mejorar más. Así que nosotros tenemos que trabajar para eso. Y eso es lo que va a hacer el Frente para la Victoria en todo el territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!